Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tu recuerdo hiere en mi corazón, y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando Paso noches imposibles sin tu calor Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando Son las noches imposibles soñándote Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Esto es la razón, ven porque te necesito vida, mi amor Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando pienso en ti Mi vida, cuando son las noches imposibles soñándote Ven, ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es ausencia en la razón, ven porque te necesito vida mi amor Ven alegrar mi vida, ven porque te necesito vida mi amor Ven alegrar mi vida, ven porque te necesito vida mi amor